Tu energía es uno de los recursos más preciados y poderosos que tienes, elige sabiamente donde la inviertes y protégela como proteges todo lo que es precioso en tu vida. Si eres lo suficientemente curioso o curiosa, encontrarás indicios sobre la existencia de una inmensa variedad de entidades inorgánicas que se alimentan del gran oasis de conciencia de nuestro mundo. En palabras más claras, estas entidades se alimentan despiadadamente de nuestra energía de diferentes maneras y en diferentes momentos, y su ventaja más grande es que son completamente invisibles a la percepción humana. Ahora, ¿has visto alguna vez a un microorganismo tratando de invadir tu cuerpo? No es posible, ¿verdad? Sin embargo sabes que estos seres diminutos están por todas partes, y esto te lleva a tomar ciertas precauciones para evitar que entren a tu sistema y lo destruyan. En ese orden sabemos que estos organismos microscópicos existen debido a que alguien pudo verlos con cierta tecnología y advertirnos sobre esta amenaza invisible. Sin embargo, aunque no podemos verlos, sí podemos sentir una invasión de patógenos debido a ciertos síntomas anormales en el funcionamiento de nuestro sistema. Dentro de ellos, y el más común, es el debilitamiento de nuestro cuerpo. Pero cuando hablo de entidades inorgánicas, no me refiero a los microorganismos, sino a una clase de seres incorpóreos que se alimentan de nuestra energía, así como nosotros nos alimentamos de una vaca o un pollo. Pero esto no tiene nada que ver con ser o no ser vegetariano, pues los vegetales también son células vivas de las cuales nos alimentamos. Ahora, así como no podemos ver un microorganismo, pero sí podemos sentir cuando invade nuestro sistema, de igual forma podemos sentir la influencia de estas entidades incorpóreas cuando experimentamos altibajos emocionales y energéticos, pues como lo menciono en el video de la parte superior, un estado emocional negativo, sostenido en el tiempo, además de debilitar el sistema, tiene la capacidad de crear ciertas enfermedades. De hecho Siddhartha Gautama, el Buda, habló sobre esta clase de seres a los que llamó Maras, los cuales según él, eran o son un impedimento para que el ser humano se desarrolle a plenitud. Si bien existen muchos otros indicios sobre la variedad de estas entidades inorgánicas, conocer sus nombres no es lo importante. Lo importante es saber que están ahí, así como los microorganismos, y ser conscientes del inmenso valor de nuestra energía, pues cuando realmente valoras algo, tu instinto protector se activa automáticamente. Sin embargo en este video nos enfocaremos en la entidad inorgánica más peligrosa que está acabando con la fuerza y vitalidad del ser humano, el Súcubo Moderno. Para aquellos de ustedes que no tienen la más mínima idea de lo que estoy hablando, un Súcubo es un demonio de la mitología antigua que toma la forma de una mujer excesivamente atractiva para seducir al hombre inconsciente con su belleza y poder así alimentarse de su fuerza vital. Lo acuesta y lo deja como una cáscara marchita y seca de su esencia vital. Esta entidad solo existe con un propósito, alimentarse de ti. Ahora, piensa en algo similar que le hace exactamente lo mismo tanto a hombres como a mujeres en estos tiempos modernos. Algo que está al alcance de todo el mundo, es gratis y de fácil acceso. Algo que es muy común y cada vez más aceptado por la mayoría, pues se vuelve un hábito aparentemente inofensivo. Algo que se siente bien por un momento, pero te deja sintiéndote vacío, culpable y agotado. Y esto es un programa artificial, compuesto por una serie de millones de pixeles que literalmente están saturando tus niveles de dopamina, drenando tu preciada energía vital y destruyéndote desde adentro. El propósito de este video no es sugerir ingresar a un estado de abstinencia al placer, pues sé que esto es algo poco realista debido a la fuerza casi sobrenatural del impulso biológico del ser humano por reproducirse, y esto se puede comprobar con los datos de la sobrepoblación mundial. El problema con esto es que esta fuerza descomunal de satisfacer el impulso biológico es saciada momentáneamente y de forma artificial, y esto crea un vacío aún más grande que al tratar de llenar continuamente, perjudica gravemente las capacidades cognitivas, emocionales y de fuerza vital de la persona. En ese orden existen diversos medios para enfocar este impulso en una dirección totalmente diferente al medio artificial sin necesidad de reprimirlo, en donde puedes hacer las mismas cosas que estás haciendo pero de un modo consciente, es decir, sin perder tu energía vital ni destruir tus capacidades físicas, mentales y emocionales. En la descripción de este video puedes encontrar una herramienta gratuita que te acercará a esa posibilidad. Ahora, si deseas ir por otro camino para vencer a este sucubo, presta atención. Lo primero que debes hacer es estabilizar tus niveles de dopamina, y esto solo se puede lograr con la fuerza de voluntad, pues la verdadera guerra es contra una de las fuerzas más poderosas con las que un ser humano se puede enfrentar, el síndrome de abstinencia. ¿Qué puedes esperar durante ese tiempo? Entre los estados más comunes que experimentarás está la irritabilidad, ansiedad, agitación y depresión, pero esto es solo tu cerebro anhelando la dopamina a la que está acostumbrado. También hará un berrinche tratando de reemplazar esta adicción por otra, así que no te dejes llevar. Trata de mantenerte firme por 21 días. Ahora, esto no significa que estés curado o curada después de 21 días, es solo que después de 21 días es más fácil luchar contra esta compulsión, pues años de daño tardan un poco más en curarse por completo, alrededor de 100 días para la mayoría de personas. El punto clave para vencer a este sucubo moderno es que seas consciente del inmenso valor de tu energía. Una vez llegues a ese punto, tu pensamiento, emoción y acción trabajarán en armonía para protegerla. Involúcrate en un proyecto en donde sigas una rutina que te permita enfocar tu energía en aspectos que te impulsen a mejorar cada día. Escribe, haz ejercicio, sal a caminar, adquiere el hábito de la meditación, toma luz solar y relacionate con personas que te impulsen y tú a ellos a alcanzar metas y objetivos, pero sobre todo ten mucho cuidado al seleccionar con quién, compartes tu energía, pues este es un recurso limitado que debe administrarse sabiamente.